Y ahora sí, el último tema de la jornada Fíjense, miren el reloj, ¿qué hora es? Gracias Foco a la 11 y algo Muchas gracias ¿Qué hora es? Las 23.46 ¿Ven? Hemos tocado... ¿Cuánto? Dos horas 45 Y esta es la última Y esta es un instrumental que nosotros solíamos tocar cuando empezamos Es de una película de James Bond Y se llama De Rusia con Amor y es la última, última Así que nos despedimos con esta Esta canción era de nuestros comienzos Cuando éramos más inocentes Cuando no habíamos perdido la pureza, ¿cierto? Cuando solamente tocábamos sin interés de nada más que tocar ¿De a dónde? Y dice más o menos así ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video